Pero un día empecé a descubrir que los verdaderos cantantes eran todos estos setenteros, digas el Camilo Sexto, digas el José José, estas voces tremendamente educadas. Y por ahí me encontré un señor que se llama Tom Jones, a lo mejor ustedes lo ubican con un voz arrojada, así es que nos va a echar un covercito de él que se llama I Do Have Nothing, espero que les guste. I Do Have Nothing And I, I who have no wrong, adore you and what you saw, I'm just a no one with nothing to give you. I Do Have Nothing, I'm a wrong, love you and what you saw, I'm just a no one with nothing to give you. I Do Have Nothing, I'm a wrong, love you and what you saw, I'm just a no one with nothing to give you. I Do Have Nothing, I'm a wrong, love you and what you saw, I'm just a no one with nothing to give you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!